Compatriotas cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Yo sé que ustedes me van a preguntar por qué no he subido un video de la segunda temporada. Pues porque sinceramente no he podido y no me ha dado el tiempo y he estado muy ocupado con la escuela. Pero bueno, ese no es el tema al que vengo a la regreso y de hecho este video es algo corto. Como ustedes saben, yo ya estoy en sexto semestre de prepa y ya estoy a punto de ingresar a la universidad. Y la carrera que voy a estudiar es comunicaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué comunicaciones? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Pues bueno, eso es lo que me gusta desde chico. Desde chico he sentido esa fascinación por los medios de comunicación. Principalmente porque ya estuve ahí, ya estuve en esos medios, en la televisión, en televisión tabasqueña. Y desde pequeño, desde los cinco años me gustaba, desde que veía otro rollo yo quería estar ahí en televisión. Jugaba a ser un conductor de televisión, incluso me subía a, bueno no a esta cama, pero me subía a una cama, a mi cama y jugaba a ser un conductor de televisión. Y bueno, este video en sí no va a durar mucho, así que sí voy a estudiar comunicaciones y la cuestión es la siguiente. Voy a dejar una serie de preguntas, perdón, en Facebook. Juan Escarcha, por cierto, agríguenme, también denle like a la página de Facebook, Antiescarcha, agríguenme en Twitter, arroba Ewan Escarcha, en Instagram, Ewan Escarcha. Y pues nada, bueno, la serie de preguntas es sobre comunicación, sobre la carrera de comunicación que voy a estudiar. Espero que me respondan, respóndame bien, no me respondan pura mamada, porque o sea, no mami. Respóndame bien, así que bueno, eso ha sido todo. Voy a hacer un video sobre las respuestas que me han puesto, así que espero respondan bien. O sí, si quieran, respóndame cualquier cosa, ya sé, cualquier, pero en serio, si hay algo, pero respóndame, trátenme de responder seriamente. No, no, alguno que otro quizás sí me salga una pena, pero respóndame bien, respóndame bien. Y van a salir en el próximo video. Así que bueno, eso ha sido todo. Voy a dejarles las preguntas en el Facebook, así que cuídense mucho, gracias. Denle like al video, comenten aquí abajo, comparten el video, suscríbanse y denle click al favoritos, agreguenlo a favoritos si quieren. O vean el video anterior, o cualquier otro video del canal. Así que bueno, nos vemos, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima, si es que Dios es Chabelo, así lo quiere. Adiós. 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 Adiós.